¿Qué te parece si nos vamos en este momento hasta casetas de atención? Allá se encuentra mi compañero Mauricio Martínez, está recibiendo todo el público que se dé cita y que, bueno, pues quiera venir a platicarnos su situación, su caso con las autoridades, en qué quiere que nosotros le podamos apoyar a las afueras de TV Azteca. ¿Estás al aire, Mau? Y continuamos recibiendo al público en las casetas de atención y igual que hasta aquí con nosotros la señora Silvia. Buenas tardes, doña Silvia, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿De dónde nos visita? De Nezahualcóyotl. Bueno, platicamos y es una situación muy fuerte acerca de su hija. Platíquenos, ¿qué pasó con su hija? El día 26 de diciembre de 2019, llevo a mi hija por un dolor muy fuerte que tenía en toda esta parte y me dicen que es un dolor lumbar. ¿A dónde la llevó? ¿A qué clínica? A la clínica 53 de Los Reyes La Paz. ¿Qué le dijeron los médicos ese día? Que era un dolor lumbar que no corría riesgo ni subida ni ningún órgano y la mandan a casa. Ese día era jueves, se pasa mi hija el fin de semana y la situación iba empeorando. Entonces, yo la llevo el día lunes. ¿Qué día es? Ya estamos hablando del día 30. Y me dicen que mi hija se va a quedar, que van a hacerle unos estudios y yo les digo que sí. Le hacen unos rayos X y un ultrasonido. Cuando yo llego a donde está mi hija, la tienen sentada en una silla de metal y le iban a poner el suero. Yo les digo que mi hija no aguanta a estar sentada ni a estar acostada porque tiene muy fuerte el dolor. Aquí le dicen que van a tardar 48 a 72 horas su atención. Sí, ellos me dicen que no tienen otra cosa que ofrecerle y que puede que permanezca ahí de 48 a 72 horas. ¿Y tomaste la decisión de sacarla de ahí en ese momento? Sí, yo tomo la decisión de sacarla de ahí y la llevo a una clínica particular. Entonces, en la clínica particular la atienden de urgencia. Yo creo que saqué a mi hija dos horas del hospital porque inmediatamente la atendieron en la clínica particular. Que necesitaba una cirugía urgente que tal vez ya tenía perforado el apéndice. Entonces, que era una cirugía de un hospital grande porque mi hija tal vez necesitará sangre o terapia intensiva. ¿Y qué hace usted? ¿Regresan a la clínica 53? Sí, decido regresarla otra vez a la clínica 53. Regreso a mi hija en una ambulancia y la doctora que está atendiendo los códigos amarillos, voy y le digo que lo que me acaban de decir. La doctora dice que me tengo que esperar, que tiene dos pacientes antes que mi hija y la vuelve, la recibe a la hora de que llegué yo con mi hija y me dicen que tengo que esperar hasta que el cirujano la revise. Me platica que la atención se dio hasta el siguiente día, hasta el día 31. Hasta el día primero. Día primero, el día primero de enero es el día que la atienden y ¿qué pasa con esa atención? Sí, hasta el día primero, como hasta las 12 del día, es que llega un cirujano y me dice, la revisa y me dice que no encuentra motivo alguno por el cual tenga que operar a mi hija. Y yo le pregunto que entonces ¿qué tiene? Y entonces él me dice que esos cuadros los ha visto por ingesta de hongos o por alguna sustancia. ¿Qué pasa después de esta parte? Este, yo estoy insistente y entonces él me dice que va a hacer una tomografía. Hacen la tomografía y entonces todos empiezan a correr. Me dice que tiene reventada el apéndice y que va a entrar a cirugía a las 3 de la tarde. Me llaman a las 5 de la tarde, yo supuse que la cirugía ya había terminado y a las 5 de la tarde me dicen que apenas va a entrar a cirugía. ¿Qué pasa después de que sí la operaron hasta las 5 de la tarde de un día después del 1 de enero? Pues a las 8 de la noche me dicen que la cirugía terminó y que mi hija necesita terapia intensiva, pero que hay un problema, que ahí no hay terapia intensiva, que iban a ver si la recibían en la raza o en Texcoco. Y después mi hija sufre un paro respiratorio a las 5 de la mañana y nos avisan hasta las 8 de la mañana que mi hija falleció a las 5 de la mañana. La lamentable situación de la señora Silvia, una de la agencia médica que nos dice paso en la clínica 53 del Seguro Social. Hacemos el llamado tanto a las autoridades del Seguro Social y una asesoría jurídica para que la señora sepa cómo reaccionar o cómo actuar. Yo estoy aquí porque yo quiero que alguien me ayude, que alguien me oriente, porque fue una negligencia. Tengo mi hija de 22 años, acaba de recibirse de ingeniera, tiene un niño de 6 años y no es posible esto, yo no puedo creer esto. Seguimos al pendiente y estamos listos para canalizar y atender a la señora Silvia. ¡Gracias!